Hay tres grupos de alimentos que la mamá y su familia deben de consumir todos los días para que se mantengan saludables y felices. El primer grupo está compuesto de alimentos que construyen. Estos alimentos son de alta proteína y ayudan a que nuestros cuerpos crezcan y se mejoren. El segundo grupo está compuesto de alimentos que nos dan energía o carbohidratos. Estos alimentos nos dan la energía que necesitamos para movernos, para pensar, para mantenernos activos y para sentirnos bien. El último grupo es el más importante y está compuesto de alimentos que nos protegen. Estos alimentos son nuestros mejores amigos. Las frutas y los vegetales que nos ayudan a combatir infecciones, nos protegen de muchas enfermedades y hacen que nuestro cuerpo sea fuerte y saludable. En este video hablaremos del primer grupo, los alimentos que construyen o proteínas. La proteína ayuda a mantener nuestros huesos, músculos y dientes fuertes. Y alimentos ricos en proteínas también ayudan a que los bebés desarrollen todas esas partes de su cuerpo. Las proteínas trabajan de diferentes formas en nuestro cuerpo, así que es importante comer alimentos que tienen las herramientas necesarias para que el cuerpo se pueda construir y fortalecer. Ejemplos de alimentos ricos en proteínas son el pollo, el pescado, la carne, la leche, el yogurt, los huevos, los frijoles secos, las arvejas, los productos de soya y las lentejas. Uno puede ver que la proteínas se encuentra en muchas fuentes diferentes de alimentos. Alimentos que provienen de animales como los huevos, la carne, el pescado y el pollo tienen bastante proteína. Los huevos son relativamente baratos y se pueden comer a menudo cuando están disponibles. La carne, el pollo y el pescado usualmente son un poco más caro y se pueden comer con menos frecuencia. Hay muchos alimentos que provienen de las plantas que también son buenas fuentes de proteína. Ejemplos de estos alimentos son frijoles secos, lentejas, legumbres y productos hechos de soya como el tofu. Generalmente, estos alimentos son más baratos y son buenas fuentes de proteínas y se pueden comer todos los días para mantener a su familia fuerte y saludable. Para la mamá gestante, es especialmente importante comer la cantidad adecuada de proteínas. Alimentos ricos en proteínas ayudarán que el bebé crezca fuerte dentro de la mamá y estos alimentos también ayudarán a que la mamá se recupere y se mejore más rápido después de dar a luz. Cuando la mamá está lactando, su leche es alta en proteínas, así que es importante que ella coma una cantidad adecuada de alimentos con proteínas cuando está dando de mamar. Los alimentos que construyen, que son ricos en proteína, pueden ayudar a mantener a la mamá, su bebé y toda la familia fuerte y saludable. Gracias. 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 Gracias.